Música Nadie está exento De la responsabilidad de contaminación Por plástico En ninguna parte del mundo Que cuando un ciudadano extranjero Venga a la República Dominicana Se lleve otro mensaje Además de lo hermoso de la playa Además de lo hospitalario Que somos los dominicanos y los alegres También se lleven Que el mensaje Que República Dominicana Es limpia, educada Hermosa y hospitalaria Esos somos los dominicanos Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Twitter Arroba Ambiente RD En Facebook y Youtube Ministerio Ambiente RD ¡Gracias! 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 ¡Gracias!